Bueno, sí, participamos en la asamblea en Córdoba, donde fueron los delegados, dos delegados por cada uno de los hospitales, son 39 hospitales, más el colectivo de residentes, se participaron todos, menos el único que no participó en el hospital de Marcos Juárez, el resto estuvieron todos representados, y ahí se sentaron las bases del petitorio, que no es más ni menos de lo que venimos hablando, el tema del 200% al básico, más el 82% de la derivación de la ley, que no te permite que cobran el 82% de la jubilación, y algunos temas más que tienen que ver con el pase a planta permanente, la equiparación de las leyes, y bueno, fundamentalmente eso, se votó cuál es el petitorio que se va a hacer, se eligieron los delegados de una mesa que es bien representativa de todos los sectores, inclusive con la mitad de la gente que es del interior y la otra mitad de la capital, más el colectivo de residentes, que son, es la comisión que se va a sentar a hablar con el ministerio, con quien corresponda el gobierno, para definir la pauta salarial y los reclamos, a ver si se decían los reclamos. Doctor, ¿se logró algún canal de comunicación con el gobierno? Y esperemos que sí, nosotros, no lo conozco hasta ahora si está o no, porque lo que se hace ahora era la elaboración del documento, que se terminaba el fin de semana de elaborar con los puntos que se habían votado, se presentaba hoy a primera hora por mesa de entrada en el ministerio, y bueno, ahí hay que esperar la respuesta. Mientras tanto, cada hospital va a ir definiendo su medida de fuerza, cómo continúa con las medidas de fuerza, en función de la idiosincrasia y la realidad de cada lugar, y hay un paro por el momento, para el día miércoles, que lo hacemos todos los hospitales juntos. Y después, bueno, nosotros discutimos acá cuáles van a ser las medidas futuras que vamos a ir tomando nosotros, pero mañana hay paro con movilización. El sistema de salud nuestro está en crisis, que el salario de todo el personal de salud, tanto sea el nuestro, el de los médicos, como el de enfermería y los técnicos, está muy complejo. Sí, hay algunas cuestiones que tienen que ver con las obras sociales y cómo se arreglan los aranceles con las obras sociales. A mí, esto es muy personal, me da la sensación que durante estos años de pandemia las obras sociales han hecho una gran acumulación de capital, porque en realidad la respuesta a la pandemia la dio el Estado, en toda su gente, e inclusive este año tuvieron un aumento de más del 100% de autorizados, y no se vio reflejado en los aumentos a las prestaciones de ningún tipo, ni en los consultorios, ni en las prestaciones ambulatorias, ni en las internaciones. Bueno, la decisión, digamos, de este hospital es una decisión democrática, tomada por moción. Nosotros no vamos a dejar de atender a la gente, porque creemos que es un derecho, y es prioridad y es prioritario, pero vamos a tomar medidas que van a ser dos paros generales por semana y tres asambleas de una hora el resto de los días. Entonces, de esa forma, creemos que a través de la guardia, que es un cauce permanente de atención de la urgencia, no de lo programado, vamos a poder dar una respuesta mediana de la otra forma, atendiendo luego y antes de la asamblea tres veces por semana. Lo que nosotros queremos dejar claro es que vamos a ir increciendo esto, o sea, esto va a ir incrementando. Si no conseguimos una respuesta, va a ir esto cada vez aumentando más, porque, bueno, esto se tiene que destrabar y los culpables de esto no somos los médicos, eso que quede claro, y mucho menos el paciente, el enfermo. Estos son muchos años de silencio y hoy creo que hay una lucha muy homogénea y una unión muy grande, que es lo que vimos con Omar en Córdoba cuando hicimos la asamblea de los delegados el sábado. Así que, bueno, esto va a ser, creo que una publicidad que la vamos a ganar y no la vamos a ganar nosotros los médicos. No la vamos a ganar los médicos. La va a ganar el sector más humilde del hospital, que son los enfermeros, que son los administrativos, los instrumentistas, camilleros, gente que ha estado trabajando bajo un salario indigno durante muchos años. ¿Y saben quién la va a ganar? La va a ganar el paciente esta lucha. Porque uno tiene que venir, el hospital, el hospital como institución, no son las paredes, no son las camillas, es el recurso humano. Y si el recurso humano está mal pago, más allá de que uno tenga vocación, la vocación en algún momento flaquea. Entonces, si uno quiere tener un hermano, quiere tener un padre, uno mismo atendido en un hospital, el médico solamente da una orden, y el brazo ejecutor es un enfermero, es un camillero, es un técnico de diagnóstico por imagen. Entonces, los médicos hoy estamos apoyando a todo el equipo de salud, somos una sola persona hoy. Esta no es una protesta gremial. Acá somos un colectivo de salud. Entonces, no me voy a manifestar por el gremio, ni en representación de ningún gremio. Yo hoy represento la salud pública de la provincia de Córdoba. Todos los compañeros los mismos. Entonces, no voy a dar opinión de los gremios. No merecen la opinión. Porque hoy estamos como estamos por el gremio. Tal cual, así como lo dice Franco, yo he escuchado que por ahí se dice que hay un aumento del 100%, que el sindicato haya conseguido un aumento del 100% con respecto al acumulado del año. Y eso es así. Lo que se está reclamando, y el equipo de salud está reclamando, es una recomposición salarial. Porque es un aumento sobre un salario muy magro. Entonces, por más que se logre un aumento del 100% con respecto a lo que se cobra el año pasado y que está en relación con la inflación. No es que sea extremadamente bueno y nos den un aumento por encima de la inflación. No es equiparar lo que venimos perdiendo. Lo que se viene reclamando es una recomposición salarial sobre un salario que es muy malo. Entonces, el 100% que logro está bien. No decimos que no esté bien eso. Lo que nosotros decimos es que hay que recomponer el salario y llevar un básico mucho más alto. Por eso es el pedido sobre el 200% del básico. Porque hoy estamos hablando de un básico promedio que está muy por debajo de la canasta básica. Y de los índices de pobreza. Estamos hablando de un promedio de 70.000 pesos de salario básico. Entonces, por más que vos hagas, al día de hoy, con toda la carga de aumento que ya ha habido. Entonces, cuando nosotros hablamos de que se aumentó el 100% en el transcurso del año, de salarios que ya venían muy mal. Entonces, se reclama la recomposición salarial. ¡Gracias! ¡Gracias!